Bueno amigos, aquí estamos todavía, miren Listo amigos, ahí se va, vamos a seguir Saludos y buenos días señores, buenos días, ya llegué, ya llegué a una nueva búsqueda Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale, está frío amigos, amaneció frío Pero se quita como a las 9, ya se quita Todavía no viene fuerte, fuerte, nos falta un mes más, ese que ya no se quita en todo el día Ese que todo el día está fresco, todavía no amigos, un mes más Bueno, vamos a ver qué sale amigos, pero yo creo que se están yendo todos Se están yendo a acampar, pues de día de campo se van amigos, porque está fresco Ya miré varios que van de viaje amigos Bueno, vamos a ver qué rescatamos hoy, a ver qué sacamos Bueno amigos, creo que ya cayó, ya cayó algo y muy bueno, creo, hay que bajar a ver Miren Qué chulada mi gente, nada más las sillitas, pero miren, ya saben qué pasa Aunque esté cuarteadita, el respaldo está bueno, nada más se le manda a forrar el Bueno, tenemos una cuarteadura de una, una pequeña cuarteadura Pero esa se la manda a forrar, si hubiera estado acá arriba, ya no, ya no las quiere Y la mesa está increíblemente bonita, todas sus piezas Y va para arriba, no me traje la traída porque está llena amigos Ya saben que, no hemos tenido, no nos han comprado por ahorita porque ha habido Pues ya saben, si no se enferma alguien, se pasa algo mi gente Así que, no hemos dejado por ahorita, tenemos llena la traída Y unas bodeguitas también están llenas, así que, miren, esta cerrada Ah, ok, esta ya está quebrada completamente amigos, miren Miren, ya está quebrada completamente toda amigos Pero yo me la llevo, me la llevo por el forro, por el de este Se puede hacer una mesa de tres sillas, está perfecto Le pueden pasar este para acá, y listo, y ya quedan limpias todas Ya me llené amigos, ya me voy, ya me llené Ay, 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 y eso quizá hay que sea, miren Pero me la dejó ahí, y los tornillos posiblemente me pudieron haber Pudieron haber rayado el comedor, los tornillos Aquí dejo esta cajita Vamos a echarle ahí, listo Listo amigos, ahí se va Vamos a seguir con cuál ratito amigos Tenemos que darle un buen rato, unas dos, tres horas En tres horas, si no nos damos cuenta que no hay Pues es que en tres horas me voy a dar cuenta amigos De aquí a las once de la mañana, son las siete Son las siete de la mañana, empezamos a las cinco y media Casi las seis Bueno, vamos a seguirle Bueno amigazos Aquí hay un mueblecito con vidrios No sé si se le pueden componer los vidrios No, ya está rota Ya están rotos los espejos Están rotos amigos, pero Son unos rieles de cama Ah, es que allá está la cama Oh, ok Hay unos rieles de camita Y allá está la camita amigos, pero no sé si se lastima Ya está, lástima Pareciera que está como chispeada de agua Pero sí se ve bien, eh No, la piel está Increíble la piel, miren Mírenla No, la piel Sí, sí, poquito No hombre Está la piel, miren Qué chulada amigos Esto es pupu de pajaritos Los blancos son No hombre, creo que no está quebrada amigos Déjenme ver Sí, sencillita Pero fuertona Son fuertonas, sí No está quebrada Vámonos, va para arriba También me la llevo con un mueble blanco amigos Y la van No hombre Qué cosa caballero, ah Me sirve de pared Me tengo que decir ¿Cuál pared? No, y hace juego Hace juego con el comedor Mírense Miren cómo hace juego con el comedor Ahorita vamos a ver La piel hace juego Fíjense Cómo voy a hacer esto, eh Fíjense Miren la misma piel del comedor Son hermanos Son hermanos Miren No es broma, miren Son hermanos Qué les dije Quiero que sepan Que ya hice pared En el momento que yo la pare esta Ya me hace como una pared grande Y eh Qué ovole Qué ovole Ahora sí Que no se me falten las piezas Esa ya está quebrada Qué lástima que está quebrada Miren Se les quebró la banquita Pero ahí tengo Se me quedó el pedazo Yo tengo banquitas amigos Espérame Yo tengo banquitas Estos vidrios Se me hacen que me los quiero llevar Porque pueden servir para algo Se meten en tequire Ahí se meten Miren Ahí se enganchan Miren Entonces eso me los llevo Porque puedo Se puede hacer algo Va para arriba también Ahí está Ahora Para esta Y luego los riels Y luego la otra pieza de la cámara Esta Vamos a ver qué tiene Esta Le falta la de esta amigos Le falta aquí pero Ay 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 Mi gente Se le puede hacer magia Yo digo que se le puede hacer magia Y también Saben qué Que eso se le puede volver a pegar al vidrio No está quebrado Solamente que Otra vez la tornilla Lo pegas de nuevo Y aquí Aquí le pones una madera Y le pintan Y le pintan Vámonos Sin cajón No necesita cajón También me lo llevo Los rieles De la cama Para arriba Estamos medio acomodando ahorita Aquí voy a meter el mueble blanco Y la silla esta la levanto al revés ahorita Para seguir buscando Bueno amigos Ya ven como poquito a poquito Acomodando bien Si cae bastantito Ahorita vamos a seguirle Yo creo que Hay que tener mucho cuidado Que no se caiga este para acá Para que no me golpee el comedor Y listo Bueno mi gente Quiero mandarle un saludito A Pues a Alberto García Alberto García de Argentina Ayer me comentó Y me dijo Chucho Este Estoy con mi familia Dice Así me dijo Chucho estoy con mi familia Somos tu fans Te seguimos con la familia completa Mi mujer y mis tres hijas Te vemos cuando nos Vamos a dormir A la una de la mañana Te miramos Muchísimo Pero te vemos por YouTube Nos puedes mandar un saludito Para Soledad Wanda Olivia Wada Y Alberto Familia García Te queremos viejo Somos de Argentina Así está amigos No soy yo Yo no estoy inventando el mensaje Ahí está Mírelo Ahí está Alberto García Miren El comentario que me puso Wow Ya vieron esto Vamos a ver Vamos a ver Que esté buena Pero es 15 Amigos Diosito Es 15 Gracias Alberto Alberto García Muchas gracias amigo Te mando un fuerte abrazo Y Muchas bendiciones Para toda tu familia amigo A la una de la mañana Me miran Dice Gracias Miren la mala cama Bueno Bueno amigos Seguimos Vamos a darle Vamos a darle Mi gente Que pasa con esa cama ¿Quién sale? ¿Está la quebrada? Sí Ahí está la quebradura Todita amigos Ahí está toda Cruzó la quebradura amigos Sí mi gente Qué lástima Sí se veía Se veía Es que son Esta sí también es Esta cama es súper sencilla La más barata que puede existir Ahí está la quebradura amigos Se le quedó Y la dobló de allá para acá Al quitar el Al quitar el riel Qué lástima Bueno Vámonos Pero espérenme La chamarrita de la bebé Miren Miren la chamarrita No la había mirado Y está nueva Miren Ahí trae su manita Oigan no había mirado esto Bueno vamos a hacerlo para acá Aquí la voy a meter aquí Aquí porque no sabemos Qué traiga Bueno está sospechoso Aquí las cosas sucias Miren esta está sucia Está sospechoso Me gustó el banquito Pero está todo doblado No hubiera servido para el Para el mueblecito Este banquito No hubiera servido para el mueble Pero tengo banquitos amigos Está muy bonito El portabebé Mi gente Qué dices Qué dice el portabebé Está limpio o no No si pasa Oh no Ya no pasa Ya no pasa Ya no pasa Vamos a ver la pañalera Que votó aquí amigos Miren Un cajón Dos cajones Aquí está otro cajón Miren Y a las caras Una pañalera Esta me la llevo Es una pañalera muy bonita Y vamos a ver Y vamos a ver un mueble Que votó la muchacha Estos son tres cajones Ok Allá está el otro mueble Miren Este mueble Es lo que le digo Miren Yo volé Miren que en su lado Ahí son dos Necesito ver que te completo Aquí va uno Aquí va uno Y es largo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si está completo amigos Pero el de aquí Tiene que ser grandote Bueno Vamos a verlo Son tres largos Uno chiquito Y uno grandote Ah ya lo mire Ok Me lo llevo amigos El grandote es este Miren Ahí está Esta me la voy a llevar Ahí está Nuestro cojoncito Y listo ¿Cómo lo voy a hacer? Pues amarrarla Ahorita la voy a amarrar Bueno Voy a echar la cajonera Me la llevo Miren Cómo la voy a echar Viendo al revés Por si se rompe algo Que se rompa lo de atrás Miren Lo voy a echar así Una Dos Tres Ahí está Ahí está De los cajones Donde van los cajones Amigos Está intacta De sus rielitos Miren Todos están intactos Todos sus rielitos Donde corren los cajones Miren Qué bonito Hay unas que están todas desbaratadas Pero esta está intacta Unenlo Lo estoy metiendo dentro de las sillas Para que no ocupen espacio Y así miren Esto se puede ir para afuera Así Ahí va a estar en la camita Ahí se van Miren Esta les damos una buena acomodada Parece una sala Esa amigos Parece una sala Si es una sala Yo me la he hecho Miren Aquí se mira mucho tiradero Pero lo que me gustó Fue Este banquito Ya doy más para allá No sé Bueno Me equivoqué ¿Qué tenemos por acá? Un piano Amigos Tenemos un piano Está más empolvado Y este para que el niño vaya al baño Eso Yo volé Ay, ay, ay Amigos Está saliendo para el refresco Por lo menos Está sacando el Bueno, el día Tanto, tanto, tanto Pero por lo menos Saliendo para el refresco Para el video Pues saliendo para Para que la gente se divierta Nos divertimos Y pues yo saco ahí Para la papa, ¿no? Este que No, ya está roto el recogedor Ya además está todo piezo Ay, ay, ay Bueno Vamos a seguirle Ahorita lo voy a grabar bien, amigos Lo que me acaban de regalar aquí Un colchonazo Ahorita les grabo bien Y miren la cámara Es que no me puse la cámara Porque bajé la tienda Miren la cámara Está chulísima la cama Y miren la cajonera, amigos Miren la cajonera Ay, ay, ay Y la cama Wow Miren nomás Te voy a sacarla, amigo Ahorita la voy a sacar Miren nomás Bueno, amigos Aquí estamos todavía Miren Sí, amigos Esta cabecera está increíble Muy bonita Está muy bonita Las palas que me dio También me dio todo eso Y bueno Ahorita regreso Vamos a subir Mi gente Ya llegué a la bodega Ya descargué todo Miren Aquí está la cama Como arte de magia ¿Verdad? Sí, decidí venirme a la bodega Fui a hacer unas cosas Unos pendientes Como ustedes saben Me voy a dar un baño Y voy a venir a acomodarte a bicicletas Y todo esto a acomodar, amigos Todo esto Todo esto a acomodar Porque hay que meter lo de la trailer gris Lo de la trailer gris Lo que ganamos Hay que acomodarlo aquí al fondo Todo esto lo voy a meter para el fondo Todo, todo, mi gente Bueno, amigos Miren nomás que grande está Veinte por veinte Dos cortinas grandes Hay que llenarla, mi gente Todo esto va para el fondo Para que quepa la gris Y me quepa lo del domingo Y un poco de lunes Para venderla completita Como está, amigos Vámonos Gin llena Bueno, me voy a llevar este escritorio De una vez a la basura Bueno, se lo voy a decir a la manager Que se lo voy a bajar ahí en el dompe Ese que tenía aquí metido ella Me estaba estorbando Se lo voy a bajar ahí por el dompe de basura Bueno, amigos Con mi modo, mi gente Me lastimé el dedo Y me tengo que ir rápido Pero faltan estas bolsitas Me las tiramos mañana, eh Mañana las vemos al final Del video de mañana Y pues voy a componer aquí ¿Sale? Cuídense de mucho Buenas noches Pásenla bonito Voy rapidito Voy a la casa de rápido Gracias Por haberte quedado al final Video chiquito Pero pues No tenían una trailer, amigos Hasta que hay que descargarla ahorita apenas Bueno, cuídense Vámonos